Vamos para allá, venga, si deberíamos de... Vamos a probar, a ver si ahora somos capaces de irnos. Vale, parece que quizás nosotros mismos, constelaciones, hola. Vale, parece que nos hemos encontrado... Hay que cambiar... Hay que mejorar cositas, hay que mejorar cositas de disparo y eso, porque ahora mismo así, no hacemos apenas daño. No mejoramos, no hacemos daño apenas. No, no hacemos daño, no estamos haciendo daño. Ah, pero no estamos haciendo... no estamos haciendo mucho daño, eh, la verdad. Ahí está, el mundo de Toy Story. Sí, ya. Perfecto. Vamos a... Efectivamente vamos a tener que mejorar... ...segurar... ...segurar... No hace mucho daño. No, vamos bien pero hacemos muy poco daño. Vale, la última rayita. No, no, está low. A mí también me ha tocado complicado porque hace muy poco daño ahora mismo. No, está muy poco daño. Muy poco daño, tío. No, 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 no. Hombre, sumitos, sumitos. Muchos sumitos. ¿Qué ya está? Muchos sumitos, niños rayitas. No, no, sumitos. Vale, la B. ¿Por qué no va? Ahora, dos horas. Dos horas más tarde. Vamos allá. No queda por ver este mundo. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hostia, me he rayado muchísimo, tío. Hijos de puta. Gracias, Rona, tío, por ese retweelow y por el me gusta. Qué flipo, tío, me he quedado loquísimo, tío. Pensaban que me estaban anunciando algo de verdad. Súper realista, joder. Súper realista, me he quedado. Esto es de mi época, tío. Esto es mítico, loco. Nada más que por este mundo, tío, merece la pena comprarse el juego. Tío, hay un amigo en mí. Toybox, caja de juguetes. Cuando eches a volar. ¿Qué en el mundo? ¿Dónde estamos? Oh, Dios mío. ¿Han we even shrunk? Y... Y... Mira a nosotros. ¿Tú sabes lo que la demanda es para? Temos que proteger el mundo orden. ¿Order? ¿Qué es el orden? ¡Gaúrge! ¿Quién va proteger el orden de ellos? ¡Han weas! Ya te ayudamos nosotros, Woody. No, no voy a tirar. En principio no voy a tirar tazas locas todavía. Podríamos tirarle así, la vamos a tirar. Vale. Recuperación aérea. Hemos subido de nivel. Si te golpea un ataque enemigo y sales volando por los aires... Oh, qué bueno. Esto sí lo necesito. Esto sí lo necesito. Porque muchas veces nos quedamos en el aire ahí un poco perdidos y sin poder interactuar. Yozora. Oh, qué bueno. Stay back. Por todo lo que sabemos, los intruders... ¡Gaúrge! ¡Gaúrge! Slow down there, Rex. We no conocen ellos. Pero podemos confiar en ellos. Ellos son los primeros heros en el país. Sí. Y su madre tiene que pagar por ellos. ¡Gaúrge! ¿Has visto cómo fácilmente se cuidó los intruders? Yo creo que están aquí para descubrir por qué todos nuestros amigos han ido mal. ¡Gaúrge! 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 Me encantaban estos hippies. ¡El líder! Eso es por eso que nos vemos como lo que hacemos. ¿Huh? Disculpe. Dije que has batido a esos intruders antes. Díganos dónde y por qué. Oh, bueno, uh... Estamos... Bueno... Pues... Debe haber venido de algún lugar. Hazlo fácil, Buzz. Lo que importa es que los intruders han salido de nuestro camino por al menos un tiempo. No hay necesidad de interrogarlos. Sí, Buzz. Woody's rape. Notado, pero aún... Hey, ¿Han esos intruders, los Heartless, un problema aquí? No. En realidad, esos Heartless materializan justo después de que todos nuestros amigos se han abandonado. No, no. Bueno, no puede ser una coincidencia. No. 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 Tienes un punto, pero hemos intentado esperar. Si vamos con Sora, podríamos encontrar una clave. ¿Estás conmigo, Buzz? Claro. Ok, vamos a ir. Vale, vamos a ir viendo cosas. Vamos a ir viendo cosas que me he ido dando cuenta mientras que... Mientras que estaban... Vale, primero el mapa. Mientras que estábamos viendo cositas... A ver... Necesito subir. Vamos a ver. ¡Mucho! ¿Y si me hiciera un selfie? No puedo. Está muy lejos. No puedo. No puedo. No puedo. Está muy lejos. No puedo. No puedo. Un momento, ¿vale? Voy a terminar de verlo todo. Un momento, ¿vale? Voy a terminar de verlo todo. Vamos a ver bien el mundo de Toy Story. Si hubiera todo por aquí. Si hubiera todo por aquí. Vale. No hay nada nuevo. Joder. Vaya mierda, tío. Vale. Guardamos. Cada mundo. Cada mundo lo vamos a guardar en principio en un... En un lugar diferente. Perfecto. Vamos. Vamos. Por cierto, un momento. Que tengo... ... No. Realmente. ... ... ... ... ... ... ... Ok, la primera cosa que tenemos que hacer es ir a la calle. Galaxy Toys está en el otro lado de la ciudad. Bully Gear, puedes hacer algo, ¿vale? Imagina, puedes ayudarme también a matar a gente, que para algo te llevo a la calle. Vale, el combo con Donald. Albahaca. Ahí también hay algo. Que hay ahí. El Jarro y Tomillo. No sé realmente hacia dónde hay que ir. Vale. Vamos a la juguetería a ver qué nos encontramos por ahí. Parece que ha perdido todo el mundo. Saltis loco, gracias por esa suscripción de YouTube. Pensaba que ya la tenía dada, pero gracias de nuevo. ¡Galaxy Toys! ¡Galaxy Toys! ¡Galaxy Toys! Hey... ¿Por qué no lo mueve esa tarea? Bueno, supongo que no lo hemos labirado. ¿Traan lo que trabajando? Yo puedo hacerla formas para ti. ¿Que? Muchas gracias, tío, Lobo, por dejarme los arzolocos. Se agradece, tío, de corazón, tío. Ojalá todo el mundo fuera la mitad en todos los sentidos que tú, tío. No, 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 no. No, 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 no. Vale, después te mando el link por aquí, por privado, tío. Bueno, if the Heartless know how to do it, there is no reason you can't do it. Do what? Huh? Brilliant, I'm on. No, en play no se puede, tío, tiene que haber... Cuando gira el balón verde, mete por una balón verde al progreso de la vida. Vale, están todos los ya, eh. Vale, subimos de nivel. Totalmente. Es diva, es diva, es diva con el meca. Por casualidad, tío, le estás pegando a Overwatch en play 4, tío. Por casualidad, por preguntar, eh. Vale, todo listo. Muy chulo, eh. Es un juego muy completo, muy, muy completo. Muy completo, le metan cositas y tal. No, es nada. Estoy confundido. Ese chico en el color blanco, ¿dónde dijo que hizo una copia del mundo real? ¿Qué significa eso? Probablemente significa que se dividen este mundo en dos. Estos amigos en un mundo, nosotros en el otro. Solo uno de los mundos es real, y el otro es realmente convencente. Estos no puedes ser seriosos. Oh, es cierto, eres de un juego de video. Bueno, quizás en tu juego es como las cosas funcionan. Pero aquí, en realidad, no puedes dividir mundos. Esto es ridículo. Oye, vamos a ver. Precio de 19. Me vas a tener que dejar la cuenta, tío. La cuenta de Overwatch para subirla, tío. Para subirte la platino. ¿Para subirte la platino? ¿Para subirte la platino? ¿Protectando a la galaxia? ¿Eso es un regalo? Ahem, ahem. Punto. Pero eso solo significa que estos extranjeros son parte de la delusión. Y yo digo que es hora de que partimos un camino y volvamos a casa. Pensaba que éramos amigos, no extranjeros. Veo, entiendo que parece raro. Pero sabemos que algo está mal con este lugar. Deberíamos estar juntos. Sora está correcta. Ellos ayudaron con los intrusos. Así que podrían ayudarnos a encontrar nuestros amigos. Ellos han estado allí para nosotros hasta ahora. No puedes negar eso. ¡Como! Cada platino merece un buen trabajo. ¿De acuerdo? Puedes decirle a ese platino por ahí. ¡Sherap! Sir! ¡Rex ha sido dino-napped! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, Buzz? ¿Verdad? ¿Crees que realmente podemos salvar a nuestros amigos en nuestra propia vida? No hemos llegado muy cerca antes. Tenemos que tomar toda la ayuda que podemos obtener. No te preocupes. No te preocupes. Sora puede ser maldita. ¿Qué? Y Donald grumbles mucho. Es verdad. Pero puedes confiar a ellos. ¡Ew! 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 ¡Es bueno! ¡Ew! ¡Es bueno! ¡Buzz! Tío, el puto burlayer. Hablaremos, Herde, y después te paso el link del Telegram, tío, por supuesto. Pa' que... ¿Y por dónde bajamos, loco? Dirigente al segundo, pues y busca a los juguetes perdidos. Vamos a mirar un poquito por aquí, ¿vale? Por la zona. ¿Lo puedo coger? Bueno, no sé, vamos a cogerlo. No me jodas, tío. ¿Una indemnización algo guapa o qué, tío? ¿O qué tal he encontrado las cositas? No creo, ¿no? Mucho tiempo, ¿no? Necesito... Bueno, parece que ni nada. Vamos a ver. Vámonos para arriba. Vámonos para arriba. Aquí sí puede estar, ¿eh? Si está aquí el mapa, vamos a apártate bien, tío. Vale, perfecto. Tres raíles. Vamos a probar, venga. Sí, tío. Pues ojalá, loco. Ojalá la encuentre, tío. Y ganaría tres. Hay que ir al piso dos, supuestamente, loco. Vale, aquí sí, venga. Ya, que eso pasa siempre, tío. El tema de la insolvencia es una putada. Ojalá tenga suerte, tío. Saque hasta las tripas. ¡Hombre, señor Cion! ¡Helóder, loco! ¿Qué tal, tío? Guapísimo, tío. Una obra de arte, tío. ¿Tú qué tal? Vale, otro juguete manipulado. Pues nada, vamos, tío. Ya, eso te iba a preguntar, tío. ¿Qué tal las noches? ¿Cómo va la cosa? ¿Ha descansado o qué, tío? Esta noche otra vez, ¿no? ¿Cuántas noches hechas, tío? ¿Una semana completa? Lo ideal sería... Lo ideal sería intentar coger... Un juguete, ahí está, ahí está. Que yo pudiera manipular ese. Ven para el compañero. Vale, hasta luego. Anda, a buena vida, Julio. A ver si quedamos, tío. En esos 12 días libres... Tenemos que ver noción, tío. Sí o sí. No. 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 What's this? Oh, no. What did I do? Nice moves, Rex. That was great. Great? Really? Would you say I was impressive? Very impressive, Rex. We couldn't look away. Hooray! Oh, that makes me so happy. Were you watching, too? Hay que hacerlo, tío. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Listen, Rex. ¿Habéis visto algo cerca de la tierra? ¿Sabes dónde los otros se han tomado? ¿Qué significa? ¿Has hecho algo malo? Volve a la escena de uno. Oh, genial. ¿Eh? ¡Hombre, joven, tío! Lo han dicho antes. Era muy parecido a Diva, así. Un meca sin más. Era como un meca igual. ¿Qué tal, tío? 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 Hace bien, tío? Vamos a ver. Yo concuerdo. Cuidando a la fiera, ¿no, Joguid? En realidad, creo que voy a volver y esperar por la entrada. Estoy seguro de que esos ventos serán mucho más largos para mi gran taza de dinosaurio. ¿En serio? Estoy seguro de que estaría bien. Rex es cierto. Además, necesitamos un mirar por la entrada. Es una misión importante. ¿Puedes hacerlo? Es lo que tiene, tío. Ciertas edades. Utiliza los conductores para llegar a la zona de los bebés a través de la sección de bichos y monstruos. Joder, ¿qué hago, loco? Yo tenía un juguete como este, tío, que le daba los botones y peleaban y todo el rollo. ¿Qué? What the fuck? ¿Qué cojones, loco? Ahora mismo no sé dónde tengo que ir, hermano Vale, vale, vale Acabo de verlo Acabo de verlo Ahí sí Que aproveche, Cion, tío Un abrazo, loco, que aproveche, tío What the fuck, loco Muchas gracias, tío, por la resuscripción, tío Me cago en la madre que paría panique, tío Cion, tío De corazón, mil gracias, tío Por esa resus, tío Dos meses seguidos, loco Por cierto, no hace falta que te lo diga, tío Tenemos un canal de... Aunque nosotros hablamos por privado Pero tenemos un canal de sub Para los... Bueno, un canal para los sub En el que hablamos de juegos Hablamos de gilipolleces Avisamos de cositas y tal, tío Y... Y bueno Si te apetece, tío Yo te mando después a Invi Y si a usted le apetece Pues está en su casa, tío Y en todo su derecho a decir Si te apetece o no, tío Meterte en el equipito En el equipito de los mancasos Y muchísimas gracias, tío De corazón, Cion, tío Que aproveche, loco Aquí vamos a estar un ratillo Hasta... Eh... No me quiero ir, Julio A ver, aquí o al de arriba Es que es jodido, eh Mil gracias, tío De verdad, gracias por ayudarme Por echarme una mano Por apoyarme, tío Por, bueno Por lo menos Me arregláis un poquito el día hoy, tío Que tenía un día hoy De cojones Muchas gracias, tío Que aproveche Amigo Mira, tío En cuanto cojas libre Tenemos que... Tenemos que... Que vernos y tal Para un par de flequillos Que quiero... Hablar Con... Contigo, con vosotros Con quien pueda Además estamos cerca Cojones, a una hora Venga, quédate allí En 45 minutos En moto Vale, eso venía por ahí Está ahí Se ha quedado irrayado Soy de Huelva, tío Un pueblecito de Huelva Y los compañeros son de... ¿Eh? A ver Por aquí cerca había un cofre Y los compañeros son de Sevilla Entonces... Bueno Hay que verse... Hay que verse el careto Sí o sí, tío Ah, vale Que tiene cosas Cuando tiene gente buena Tan cerca, tío Hay que... Lo mejor es quedar con la gente En persona, tío Para conocerla Para ver si nos podemos ayudar De alguna manera En fin Lo mejor, tío Yo creía que estabas en Sevilla No, joder Soy de Huelva, tío Soy de Huelva, loco Pero vamos Sevilla... Sevilla me cae a 40 minutos, tío Así que como si lo estuviera Pues avisa, joder Claro, tío Avisa que nos vemos seguro El sábado, por ejemplo Viene Sincronix aquí al pueblo, tío Así que... Tenemos quedada obligatoria Por lo menos para darle un abrazo Al señor Sincronix, tío Vale Es verdad Yo creo que me lo dijiste, tío Creo que sí, es verdad Creo que sí, tío Pero tú sabes Como hace tanto tiempo Que no hablamos, tío Aquí está, cojones Pues al Jaraque, tío Al Jaraque Un pueblo Cerquita de la Capi, tío A nada A un pispás de la Capi, tío Ocho horas de juego ya Y solo llevamos cuatro mundos, ¿no? Que la historia es lenta, ¿eh? Es mentira, tío ¿Tú a qué pueblo vas, loco? Pues aquí, tío Y esta tu casa, cojones Vale, aquí Ah, por ahí This is Babies and Toddlers ¿De dónde crees que debemos comenzar? Sorge, ¿no te mencionaste la música? Afortunadamente, Goofy Hmm All right ¿Por qué vamos a buscar cosas que hacen ruido? ¡Claro! ¡Eso es lo que estoy pensando de mí! ¿Qué quieres para mí? Avísame, joder Hey, ¿dónde estás? Yo voy a la Capi Yo me acerco a la Capi Creo que realmente son buenos chicos Bueno No habrías confiado en ellos Y yo sé que tu confiado Es un tránsito difícil Bueno Bueno Por todo nuestro Esperamos que estés bien, cabrón Estoy dispuesto a darle la oportunidad Al menos por un poco más Especialmente si eso significa Tener a Andy y a nuestros amigos De vuelta Agreed Que yo que Que lo de que da el de tío Que lo de que da tío Mejor Ya que me lo he pensado Ya quedaremos más adelante ¿Vale, loco? Ja, ja, ja Ja, ja, ja Es broma, es broma Por supuesto que nos vemos al rostro Nos vemos al rostro Sí o sí Antes tenía más amigos por allí La verdad Últimamente Últimamente no Porque bueno Porque yo ya dejé de ir para Vuelva Y tal Pero Pero conocía gente Por aquellos lares Ya Ya cero Vamos a ver Para cuando el disfraz de Donald No estaría mal la verdad Para el final del juego Sería la polla en verdad ¿Qué tal tío? ¿Qué tal chigui? Mañana al mediodía A las 3 y Mañana a las 3 y 30 Tenemos un ácido ¿Vale? Que usted lo sepa Porque por la mañana Le daremos a esto Y por la tarde Le damos a Ok, bueno Un nuevo poder Y por la tarde ¿What? ¿Y qué hace esto, loco? ¿Qué pasa? Venga tío Venga tío Después te escribo loco Y te Y te paso El telegram El de tío Y por supuesto Estamos en contacto Que nos vemos En los tragos Tío Aquí Sí, sí Hablamos tío Joder Pero si que salen enemigos Menos mal que hace algo Menos mal que hace algo Venga tío Que vaya bien El de ¿Eh? Sí Sí, sí A la hora de siempre A la hora de siempre El de El chigui Bueno a ver si termino ya Con este colega Vale ¿Otra vez tío? Vale venga Por nada Venga parece que van saliendo, no, no, tiene que ser tiene que ser ya vale, perfecto oh, ahí hay uno, que bueno, joder me ha metido un, hijo de puta, me ha metido un cofre aquí me ha metido un cofre ¿dónde hay que ir? qué bueno, tío, muy bueno muy conseguido, tío qué parodia like this it's working wait, did that sound off to you Zora, hay algún tipo de sonido extraño que viene de la orquesta ¿lo he? Woody, mantienes el record este es el vale, sí, parecía totalmente raro el Woody está reventado ya ah, 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 ah ah uh hmm something seems to be stuck in this tuba I'll get it out almost got it there carpro you all right, son yes, sir that's the soldier Sarge lost contact with so, you found Ham yes, but while I was radioing in a giant hand grabbed me and it stuffed me in there they must have taken Ham to another location we have to hurry we have to hurry no no wait, corporal you're not fit for action but Sarge your tour is over, son and it's all right our trusted allies will take over I will move the corporal to a safer location good luck, gentlemen hmm, hmm, hmm huh hey, 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 hey what is going on oh, right Woody mission complete why didn't you tell me a little sooner sorry, there's no time to rest Ham needs us hey a little what is it look 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 good look 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 that's Ay, la casa parece que hay algo Se está leyendo ahí Sí, vamos para allá Pero están haciendo Barrerías, ¿no? Ahí dentro, ¿no? Hay un amigo mío Claro, tío La canción típica de Estoy story Cuéntame Lo sé Lo sé, lo sé Ahora te comento Hombre, corvo, tío ¿Qué pasa, loco? ¿Eh? What the fuck ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa, tío? Eh, os comento sobre el tema Sobre el tema Strike, ¿vale? Ahora mismo, ¿vale? Ahora mismo, ¿vale? Voy a terminar casi la pelea ¿Y eso, tío? ¿Qué estás liado? ¿Todo bien, corvo? Que hace... Bueno, que yo he estado de vieja también Hace tiempo que no te... Que no te veo, tío Hace unos días que no te veo por ahí A ver, los strikes Los strikes como tal A mí no me ha llegado ningún Ningún strike de Twitch ¿Vale? A mí me ha llegado... El Woody no está haciendo ni el huevo Woody, haz algo, loco Ya, ya, ya lo sé, tío Ya lo sé, loco No, ya... Ya... Mañana por la mañana Hacemos kingdom gear Y a las 3 y media Como siempre Volvemos a... Volvemos a Overwatch Y tal Joder, no me gusta nada este Vamos a pegarle a los pequeños Conseguimos el poder de la espada Ahora sí Sí Te voy a... Te voy a explicar Te voy a... Te voy a comentar Pues me alegro, tío Corvo Por cierto, Corvo Eh... Vamos a ir a partillas pendientes, eh, tío Vale Eso he terminado Ahora te cuento, Zartin, tío Ahora te cuento... Eso, eso, que tenemos ahí las partillas pendientes, tío A ver si aunque sea por falta de pin cuadramos algún día, ahora, tío Sí A mí me han borrado la introducción completa, Zartin Ahora te comento mi experiencia por si te enteras de alguien porque ya lo sepa Nooo Hey, Buzz, eso no va a suceder. Ustedes son demasiado fuertes. No puedes ser seguro. ¿Qué si me llevo en el camino y te atacaré? Buzz, estás sobreviviendo. Sí. El espíritu, la oscuridad, puede solo caer en cuando nuestros corazones falten. Confía en mi, estarás bien si no pierdas el espíritu. Bueno, eso es bueno. Porque sé tú, Buzz. Nunca pierdas el espíritu cuando se trata de tus amigos. Muy bien, cabrón. Es desculpe de haber preocupado todos. No problemo. Ahora, vamos a encontrar los otros. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hombre, Arcadi, loco! Hola, tío. No, no está por la PC. Lo estoy jugando a la capturadora, tío. En la PS4. Ahora, vamos a seguir a esa UFO. ¡Vale! ¿Qué tal estás, tío? A ver si echamos unas partiduras también nosotros, loco. Vale. A ver, te comento, Zartin. Ayer, cuando subí el primer vídeo, ¿vale? La intro. Es decir, la intro en la que aparece... Ah, le hemos dado al helio, joder. Qué bueno, tío. Que ayer, cuando subí la primera parte, ¿vale? En la que salía, por supuesto, la introducción del juego, ¿vale? El vídeo intro promocional. Ese vídeo me lo han bloqueado de manera completa. Vale, me han dado un strike. Aún así, yo lo he reclamado. Lo he reclamado para ver si... Si me dejan tenerlo, ¿vale? Ya que también tengo la introducción... Ya que también tengo la elección del personaje. Y he reclamado el strike como tal. Debe querer una foto de la decoración de bichos y monstruos. Vale, en la 2. Entonces yo, eso, lo he reclamado. Y me han dejado el vídeo número 2. Si me lo han dejado, que ya era parte de la historia en la cual no había intros y tal. Pues no lo sé. No sé hasta qué punto... Hasta qué punto... Basta la cosa... Efectivamente, tío. Para PC no hay buenos juegos como estos dos, la verdad. Eso sí, toda la razón, Arkady, tío. ¿Qué tal estás, tío? Tío, loco, gracias por el retweet, tío. Mil gracias, tío, por ese pedazo de retweet. Y ya os digo, ¿eh? Y he impugnado la reclamación. Porque encima es que no lo monetizo. Si lo monetizara... Si lo monetizara entiendo que me quiten el vídeo o me lo bloqueen. Pero al no monetizar es algo que no entiendo. Pero bueno, ellos siempre tienen la de ganar, ¿eh? Así que yo entiendo que el primer vídeo me lo van a dejar puesto. Pero menos mal que el primer vídeo no traía ningún mundo. Simplemente la elección de personaje. Olimpo por ahora no me está dando problema. Ni de... No me está dando ningún tipo de problema. El primer mundo que jugamos. Así que por ahora, bueno. Si solo me van a quitar el primer vídeo, no pasa nada. El problema es que luego... La serie como tal... Pues va hasta mal. La serie como tal... Necesito, tío. Necesito. Necesito... Necesito... Necesito reventar a Loni ya. Ahora sí. Necesito. 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 El Loni listo. Pero no se si me mata a los demás. Sí. Se cambia la cinemática cuando... Cuando terminamos con el Loni. ¡Nos volvemos! ¡Nos volvemos! ¡Nos volvemos! ¡Nirvana no será rechazado! ¡No es que os haremos el Nirvana! ¡Joder! ¡Ya lo habéis alcanzado, tío! ¡No! ¡Todavía tenemos nuestro nuevo hogar! ¡La Cámara de Andy! ¡Están bien! ¡Esto no es donde nos pertenecemos! ¡Nos hemos estado en este juego por mucho tiempo! ¡Es hora de irnos a casa de Andy! ¡Pero! ¡Zehanort nos dijo que esa casa no es incluso su propia casa! ¿Puedes demostrar que cualquier de ese nonsensio es verdad? ¡No! ¡No, si esa casa de Andy es fake! ¡No significa que no está en algún lugar en este mundo con nosotros! ¡Soy irnos a esperar para él! ¡No más debate! ¿Estás conmigo, Woody? ¿Estás conmigo, Woody? ¡Hmmm! ¡Estás bien, Buzz! Ahora que estamos todos contados... ¡Nos deberíamos reunirnos en la entrada y irnos a casa! ¡Ok! ¡Nos podríamos haber usado amigos como tú para el final showdown! Pero la Organización XIII es nuestro problema para resolver! ¡No! ¡No! ¡No puedo seguirme! ¡No estoy muy seguro de eso! ¡No estoy seguro de eso! ¡No estoy seguro de eso! ¡Venga! Ya hemos terminado el mundo de... 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 Voy al primer piso de la juguetería... joder pues... pero que no... que no hayamos... Es que no hayamos terminado ya... Vamos a... vamos a hacer la foto, ¿vale? Vamos a... a conseguir... Es muy claro que no nos encontramos por aquí... una marca de... de la de hacerle una foto, la verdad... Pero bueno... No hay... venga, vámonos al segundo piso... No hay ansiedad... Tenemos que ir allí What? A uno Vale Tiene que ser aquí, ¿no? Vamos a hacer la foto, ¿eh? Vamos a hacer la foto, ¿no? Vale Con esto, sí, con esto, sí No, agua, agua brava Ah, agua brava No tengo ganas de utilizarla No la veo muy útil ahora mismo Vale, vamos a ver Vale, perfecto, lo he hecho bien Vámonos para abajo Otra vez, loco, más gente Pueden aparecer más hippies Vale, ahora sí Vámonos No sé realmente No, venga, vámonos para abajo directamente No, venga, vámonos para abajo Alto está caído Sarge Army men times four Pam Aliens One, two, three Wait Where's Rex? He took off Said he wanted to prove to you You could trust Sora He's up there by the video games Well, here we go again Oh, this is about us? He's not safe The Heartless are out there You're right Sora, Donald, Goofy Otra vez Otra vez Otra vez para arriba Primer piso Vamos a ver Bueno, otro juego No sé de qué me vale La verdad ahora mismo Pero perfecto ¿Dónde no inicia de estar asesfiando videojuegos, tío? Oh 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 Venga Venga, llevamos por aquí Vamos a probar Tiene que ser la tercera planta, seguro Se lo escucha ahora mismo con el... Ok, bueno, joder Con el helio Vale, hay que ir a la planta de abajo A la planta de abajo no, perdón Hay que ir a la tercera Oh 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 ¿Dónde está? Tiene que ser aquí. Ahora tenemos que mejorar el arma, ¿vale? Tiene que ser aquí. Ahora, cuando encontremos un Gumi de eso raro, a ver si nos acordamos o me lo recordáis y mejoramos las estrellas. Mejoramos las armas. Aquí tiene que estar REC. ¡Hurray! ¡Loco! 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 ¡Lo encontré! ¿Ves, Sora? Bueno, nunca me pareció tan bien. Los vestidos se encuentran. Gracias, loco, Shafael, por ese retuit, loco. Se agradece, tío. Muchísimas gracias a todos los que retuiteáis y deis me gusta para que puedan llegar a vuestras comunidades, tío. Se agradece a muerte. Bueno, supongo que... Donald, pensaba que tu magia decidió cómo mirar. Explícate. Simple, 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 simple. Digo, Riku podría hacer una gran actividad. No, es yo. Tengo los vestidos negros y... So, ¿qué? Bien, todos, ahora que nos vamos juntos, es hora de volver a Andy's room. ¿Ahora? ¿Puedo al menos ver la estrategia, chicos? Quiero saber cómo ganar a Bahamut. Bueno. A ver si empieza un poquito la acción y el sarsero fuerte. Tengo más que observar. No puedo dejar que te vayas aún. Es nosotros que realmente quieres. Dejad los otros fuera de esto. ¿Tú dirías eso, campeón de la luz? Muy bien. Vamos a la finalidad. ¿Buzz? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, Buzz. No, no, no. Quit bullying around. No, no. No, no. No puedo creerlo. ¿Buzz ha sido tomado por? ¿Qué haces con él? All I needed was a wedge to widen the divide Someone like you to fill them with distrust and doubt And that chasm you created can be filled with a vast darkness Witness it for yourself Do something On my way Not this time Hola ¿Qué ha pasado, Leo? Lucha contra todos los gigas, ¿vale? Lucha contra todos los gigas, ¿vale? Lucha contra todos los gigas, ¿vale? ¿Me vienen más? ¿Pero más potentes o como...? Vale, eso tiene como más vida. Vale, vale. Vale. Tengo poca vida, pero voy a tener que... Joder, otros. Vale. 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 Tengo demasiadas cosas, ¿eh? Han sido muy ambiciosos esta gente del Quareni. Bueno, no está mal porque a mí me gusta, pero demasiadas cositas. Vale. 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 ranura de accesorio, más una vale, podemos meter ya una cosita nueva unicorazono pixelado, una moneta de suerte para invocar el poder de romperralf uh, que bueno, joder vale, el brillo de alrededores, le he tornado al bloque me encanta tío que bueno, han metido muchas cosas ya os digo, han sido súper ambiciosos esta gente la verdad que con los equipos que trabaja y con los estudios que trabaja, normal que sea ambiciosa ¿cuál es Eni? Pixar, Disney es normal que tienen que hacer algo bestia son los top ahora mismo por decirlo de alguna manera ¿qué ha pasado? ¿y Luz? where's Buzz he disappeared into a dark corridor oh Sora, how do we get him back? I don't know my power won't open those and then I don't know I don't know you know dark corridor that's right Sarge any ideas well it might be a long shot but we've cited a shadowy portal in the kid corral we can infiltrate from a window inside babies and toddlers I'll head there and get it open Sarge you're a life saver you guys in? yeah yeah claro please promise you'll bring Buzz home with batteries included journey safely farewell with batteries included don't worry we're gonna get our friend back eeeeh ha desbloqueado compruebe la consola de zona de juegos para jugar atraviesa la ventanilla de la sección de exteriores para llegar a la zona de juego mmm eso ¿donde carajo está? ¿cuál es la ventana de exteriores, tío? no tengo ni idea de a qué ventana se refiere vamos a ver si ahora podemos descubrir algo vale esta no es a ver si averiguamos no 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 tengo que configurar los botones de los botones de movimiento de movimiento rápido eh busca el portal oscuro a la zona de juegos pero la zona de juegos ¿dónde es, loco? bajo del todo es que no sé a dónde se refiere exactamente vamos a guardar no sé exactamente ahora dónde nos pide dónde nos pide que tengamos que ir ya si vas a guardar que Vamos a equipar bien Tiene que ser la planta remera uno seguro eh, si no no es lógico Vamos a correr a este para ir un poquito más rápido No sé si esta es la zona en la que estamos buscando, ¿verdad? No sé si esta es la zona en la que estamos buscando No sé si esta es la zona en la que estamos buscando, ¿verdad? No sé si esta es la zona en la que estamos buscando, ¿verdad? No sé si esta es la zona en la que estamos buscando, ¿verdad? No sé si esta es la zona en la que estamos buscando, ¿verdad? No sé si esta es la zona en la que estamos buscando, ¿verdad? No sé si esta es la zona en la que estamos buscando, ¿verdad? Voy a caer el portal oscuro en la zona de juegos. Esto no tiene que ser aquí tío. Vamos a tirar para arriba del todo, vamos a probar en la ultima de anuncio entonces. Vamos a ver si hubiera aparecido algo ahí, ya que hemos estado antes ahí, pero no lo sé. No, no está aquí, no es aquí. Vale. Ahora si peleamos con gusto que sabemos que estamos en la zona indicada. Venga. Vale, perfecto. Y este también ahora. Vale. Este ya está listo, nos queda solo uno. Este último... No, parece que nos queda uno. No, no, nos quedan unos pocos. Vamos a tener que utilizarlo, eh. Sí, vamos a utilizarlo sin más y ya está. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vale, listo, nos queda ahí, nos queda uno. Vale, perfecto, vámonos, ahora no tiene que aparecer ninguno más, y el problema es cómo, vale, sí, sí, vamos a poder subir ahí tranquilamente, ahí estamos, no mira nada, si hay algo, sí, ultraéter, que no estamos utilizando tampoco mucha magia, por lo tanto no me preocupa. Vamos a ver. Eh, hay algunos bloques, si te acercaría montando alguien, pues ya no tengo oro, ¿vale? Vale, ¿y ahora que le ha abierto qué? No sé si se debería haber seguido ese giga, eh. Vamos a, vamos a, vamos a poner energía a ese. Puño afuera, Mazinger Z. O la Mazinger, totalmente, vamos. Toma. Eh, 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 ¿dónde vas loco? ¿Dónde vas el animal? Tengo que matar a estos antes de que... aparezca. ¿Otro más? Venga, pues nada, 14 más. Venga, vamos a mover esos bloques, a ver si los podemos subir arriba. Vale. Sí, señor, van a hacer falta más. Voy a cambiar de... Voy a cambiar de vehículo porque... Porque si no va a ser imposible y nos va a reventar este tira cañones, ¿vale? Ah, que puedo propulsar, tío, joder. Se me interrogo, tío. ¿Dónde más? Tío. 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 Me dice que mire piezas, pero... ¿Qué piezas? ¿Dónde, loco? Vamos a salvar. Venga, vamos a ver qué nos encontramos ahí. Tío. 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 Vale, están ahí. Ahora sí ¿Hay más? Vale Ya tienen que ponernos... Ya sí tiene que estar completo, ¿eh? Tiene que quedar más Queda más Venga, tío Ya después te hablo, Ronald, loco A ver qué tal andas, tío, y eso Hombre, jeje ¿Qué dice, cabeza? ¿Qué pasa, loco, tío? Estamos aquí de... Estaba aquí de Kingdom Hearts, tío ¿Cómo vas, loco? Voy a subir aquí Que tiene pinta de que subiste, tío ¿Qué tal, loco? Me dio pena al final no podernos ver, tío, pero... What the fuck, tío Muchísimas gracias por esa resurrección Huespa, leje Gracias, loco, por esa resurrección, tío Que yo le... ¿Cómo me suben ahí, hermano? Ahí Tengo un canal para sur, ¿vale? Te tengo que pasar el link, tío, Cooper Y... Nada, tío, a ver si sale ya el divisio, loco Y... Y nos ponemos al día, tío De... Por lo menos pachar unos multis Que ya... Nos tenemos abandonados, tío A ver, esto como cojones se subía, hermano Ahora Pero quiero subir Ahí sí Joder, que ya te digo Estamos ahí abandonados, tío Cagón la puta No puede ser Vale Ahí arriba Y qué tal, tío No te... No... Al final te has pillado la suya O no te la has pillado, tío No sé si te la has pillado o no, tío Como no hemos podido hablar, tío No sé si te la has pillado o no Y de nuevo, tío Mil gracias Mil gracias, loco Por... Por... Por suscribirte, tío Se agradece... Que haya gente que todavía confíe en mí A pesar de ser un tarugul y esas cosas Has pillado, no me jodas, loco ¿Y cuándo me lo ibas a contar, cabrón? Pues habrá que darle, no, tío Algo Entonces has hecho bueno al resu, tío Que... Y estuviste mirando lo que te pasé, tío Lo que te pasé, tío Los links que te pasé y tal De los... De los... De los... Telegram y tal De los grupitos de Telegram Ah, puta madre Tienes ahí... Tienes ahí horas para aburrir, tío Tienes ahí horas para aburrir Voy a coger este ya Vale, hasta que no matemos todos Va a ser imposible No tenemos mucho tiempo Pues sí, tío Si no tienes mucho tiempo Poco a poco Vas a... Es que ahí... El Zelda tiene varias opciones Como tú te lo quieras tomar, tío Si te lo quieres tomar rápido Unas... 22 orillas y tal Si te lo quieres tomar lento Hay mucho donde ver, tío Muchísimo, loco Es un juego bastante... Bastante completo, tío Muy, muy, muy completo Ahí está, tío Estoy consiguiendo los enemigos De... Los enemigos de zona y todo, tío Ah, pues todo es de puta madre, tío Ya te dije A mí me... A mí me encantó, tío Esperamos Ve dándole caña Que... Que ahora llega... Que ahora llegaría el The Division, loco Y te quiero... A full Te quiero a full Que tenemos que reventar Que no has hecho todavía ninguna bestia, loco Madre mía, tío Ya sí, ¿no? Hostia Aló Aló Vale Espérate, digo Yo creo que eso es lo que le eché a todo el juego al final Un cactilio Totalmente, tío A ver qué hay aquí Está muy chulo, tío Eh ¿Ahí hay algo? Me parece para caer, lo peor ¿Qué pasa? What the fuck, tío Y por cierto, tío ¿Has visto algo de... ¿Has visto algo de... ¿De Lassen este fin de semana? ¿Habéis visto algo de Lassen? Y sí, yo sé que todo el mundo va a decir lo mismo Todo el mundo va a decir Loco El Destiny Pero... Pero... No sé ¿Lo has visto? Cuéntame Cuéntame Que me fío de ti, tío Avísame, tío Tiene muy buena pinta Tiene muy muy buena pinta Vale, vámonos Tiene muy buena pinta Puta fola, tío Voy a ver si viene algo aquí en medio No Uf, muchas cosas hay aquí Vamos primero a la tienda La temática es muy chula, tío Sí, es verdad que tiene... Tiene ahí rollote... Tiene aquí Tiene ahí Tiene que dijiste Tira 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 Tね Tira Tira Vale, listo para guardar Y supuestamente para irnos Al enemigo final de la zona, tío Yo lo tengo ahí en mente también, tío Creo que era el día 15, ¿no? Creo que era el día 15, tío Vamos a ver el portal Acabo de ver los plus, menuda mierda Queda en este mes, hermano No me jodas, tío Pues tengo que ver Tengo que ver Fechas que caen, ¿eh? Y si tal lo mismo Peco con el Origin Premium Xehanort ¿Qué quieres con mi amigo? Mira, una tremenda tremenda Todo porque Él fue derrotado De la chica Que le preocupa Lo más ¿Eso significa Que todos serán como Buzz? Si no Tendremos Andy ¿Verdad? La distancia no importa Andy es parte de sus corazones La luz de la amistad Es una forma de poder La oscuridad de ser solo Es una poder Even más La oscuridad de la verdad Es la verdad La oscuridad de la naturaleza ¿Qué tal de lo que estás hablando No me importa Puedes volver a la forma de que él estaba Y luego te perdas O sea, ¿qué? Sí Yo soy un jugo Y un amigo Mi opinión Es que no uno Has ever loved You before Porque You know Nothing About hearts And love There are hearts All around us Trying to connect Your loneliness Only made Woody and Buzz Connection stronger That's the heart's true nature To never ever let go Wherever they are Andy and the other toys Haven't let go either Yeah You can't keep us from Andy We're going home No matter what Buah And taking buzz Xehanort You're so caught up in finding the shadows You forgot about the light Los pelos de punta, loco Madre mía, tío Que argumentos, loco Que frases, tío Que todo, loco Puta madre Tiene que haber un enemigo No, no cuadra No cuadra Tiene que haber un enemigo Woody Wait How did I get here? Hmm Oh, I don't know Maybe somebody switched you Into dark and stormy mode But I don't have a Thank you, Woody Good to have you back, Buzz Good to have you back Huh? We can't hold him much longer Don't give up, guys So, even empty puppets Can be given strong hearts I'm going to have to remember that Remember this Our hearts will always be connected to Andy's No matter what you do And that's something you'll never understand Because you are hollower than any toy But now I know a heart can be placed in the vessel of our choosing For that Let me give you a part in gift to Me va a dejar un boss Because you can, y' ver Buf Bestiaca BESTIACA Le rota al sin corazón gigante Pues vamos allá Tampoco por ahora Ojo, no voy a hablar Vamos a utilizar la magia Tampoco por ahora Ha ha ha! ¡Ya! ¡Si! ¿Es mi vida? Sí Necesito subir, tío Vale Coquete clásico No, tío, no me gusta No me gusta nada, tío, este Vale Es que esto Esto aquí arriba es una mierda Pero vale, me vale igualmente Hombre, ese sin eco El Ouder Muchísimas gracias por haber sido este aso ¿Qué tal, señorita? Bienvenida Bienvenida, bienvenida Ya usted sabe, todavía no he dicho yo nada por aquí tampoco Y no quiero decir nada No creo que tenga por ahí ningún moderador ¿Qué tal, River, tío? Ahora mismo te doy yo un buen apoyo O hay algún admin por ahí que se aprecie y pueda darle un... Una buena polla a la señorita sexy noco La de yo Que acabamos de derrotar al boss Una buena polla Ahí estamos Ahí estamos Y estamos de sorteito también Ahí lo tenéis Para quien quiera participar ¿Vale? Vale Tocada de maravilla, River, tío La verdad que muy bien Hombre, aquí quien... Aquí quien traiga a la gente Se tiene que llevar una buena polla Esto funciona así Yo no digo nada ¿Qué tal? ¿Cómo he ido el directo? Habíamos poquito hoy por aquí Porque hay mucha gente con Kingdom Y habíamos poquito hoy Y te la lía, no, ni nada En un minuto te han desmontado la casa Muchas gracias, Asesineco De verdad, por traerme los tuyos Y bienvenido a los que vienen de parte de esta señorita Muy guapo, tío Muy guapo, Artie Está guapísimo, tío Kingdom hasta la sopa Esa es la definición, tío Todo el mundo tiene Kingdom Gente que no ha jugado a Kingdom Hay gente que se ha jugado a Kingdom Gente que es su primer Kingdom Un poco también aprovechando el hype No, esta vez nos han doblado Y no hay idiomas Idioma obligatorio El inglés Y puedo elegir sus títulos o no Pero Eh Obligatorio Sí Pero este no No lo han doblado, tío No No lo conseguimos encontrar el otro día Porque lo íbamos a poner en Hapo Y no No lo conseguimos, tío Encontrar Magi English Sefi English No lo sé Lo mismo es por regiones o algo, ¿eh? Sí Es un Pegidoce Sefi English Sefi English Hay una actualización que han metido hoy Que yo no la he metido Ahora si terminamos Si este mundo ha terminado ya Y no hay mucha historia Miro la actualización Y miro si han actualizado idiomas Aunque no creo Ahora si eso lo miramos de nuevo Pero Yo lo estuve mirando para poner los Hapo Pero no No se podía Vale Pues La caja de Juguetes Completa Bueno, completa Completa esta primera parte No sabemos si tenemos que revolver de nuevo Eh Si tenemos que volver a alguno Algunos niveles de nuevo Amigos Inseparables, ¿vale? Ayudante del Sheriff Llevan una espada Que resuma fuerza Vamos a ver Que es lo que nos hace esta espada Ahora nos lo explica Ahora lo miramos Yo A mí me pareció raro, ¿eh? Que solo Que me obligaran del didón a A inglés como tal La verdad No lo sé ¿Por qué? ¿Por qué? Sí Evan sabía todo de las replicas de su tiempo como Vexen en la organización Él fue completado como el resto de nosotros Pero él no regaló la consciencia Después de que Lle salió Él debería haber Acabado y tomado su leave Alias aquí y Dylan salió y volvió la toda la ciudad hacia abajo para intentar encontrarlo Pero no Evan Eso no es bueno ¿Qué es su investigación? Ahora cuento, ¿vale? Ahora ¿Por qué? La historia como tal de Kingdom Gear Es muy jodida, muy esrevesada Muy complicada, es decir Entrar del tirón, me está costando a mí Que yo he jugado a todos, pero hace mucho tiempo Que no los he jugado Y me está costando muchísimo trabajo A mí Terminar de comprender parte de la historia Y eso que la comprendo bastante bien Pero es muy complicada para alguien Que llegue de nuevo al Kingdom Gear 3 En plan, explota la cabeza ¿Y tú deseas volver a la organización? Oh, sí, claro De hecho, una erradicación en las manos de Axel fue suficiente para aprender a dónde no poner mi confianza No es tan real como cualquier humano ¡Qué excelentes tiempos! Yo me odio pensar que nos invitamos a volver a nuestros rangos Solo para que te fallece a dar a nuestro final vehículo ¡Uf! ¡Una puta locura! El Vexen este es El Vexen este es Otro de los que ha salido del cuerpo del Xenom... Xenom... Y esto Ahora puedes acceder a una nueva zona Para cambiar de zona Pulsa L2-R2 para cambiar de zona Una vez haya visitado, podrá teletransportarte allí ¿Qué zona puedo? A ver... ¡Ah! ¡Una nueva zona! ¿Como un nuevo submundo? ¿O cómo va el rollo? No, no, no A ver... ¡Ah! ¡Monstrópolis! ¡Joder! ¡Qué bueno! Y a Rendell ¡Oh, tío! ¡Qué bueno! ¡Joder! Bueno, vamos a dejar por aquí Ya que hemos terminado Toy Story ¡Ah! ¡Vamos a ver, bebo! ¡יע ¡Am! Gracias.